Alrededor de las 10 de la mañana, 11 personas, brigadistas de Morena, fueron detenidas por presuntamente ofrecer dinero a cambio de votos. Entre los detenidos está un adolescente de 16 años. Dirigentes estatales de este partido denunciaron que el arresto había sido ilegal y rechazaron la acusación. El candidato a la gubernatura de la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa, condenó en sus redes sociales la agresión. La candidata a la presidencia municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, dijo en entrevista que la detención fue injustificada y negó que estuvieran incurriendo en delitos electorales. Rivera Vivanco aclaró que lo que los brigadistas hacen es precisamente vigilar las casillas para cuidar que no haya compra de votos, y que se organizaban para entregar alimentos a los observadores electorales. Exigió un alto el acoso a los brigadistas y también pidió que se respetaran las garantías de toda la ciudadanía. La candidata aseguró que las autoridades no justificaron la detención y que además primero llevaron a los brigadistas a dar una vuelta antes de presentarlos en la Fiscalía General del Estado, FG. A las 3 de la tarde darán una rueda de prensa para dar a conocer el posicionamiento detallado de Morena por la detención de los jóvenes. La Secretaría de Seguridad Pública, SSP, publicó una tarjeta informativa a mediodía donde informaba de la detención de 11 personas atrapadas en flagrancia ofreciendo dinero a cambio de votos, en la calle Río Papaloapan de la colonia Jardines de San Manuel, en la ciudad de Puebla. Las autoridades estatales no han dado más información. Casi a la misma hora de la detención fue reportado un ataque con arma de fuego a un domicilio en la misma calle, Río Papaloapan al Moadilla 5903 y la misma colonia, donde señalan que vive un representante de Morena. Sujetos armados a bordo de una camioneta gris dispararon a la casa y luego se dieron a la fuga, no hubo heridos durante el atentado.